Bueno, nosotros empezamos a jugar, siempre tuvimos cierto apego hacia el fútbol desde muy chico. Nuestro padre siempre nos inculcó ir a entrenar, nosotros íbamos con él a verlo jugar, él siempre ha sido un aficionado también, y creo que le agarramos ese cariño desde muy chico al fútbol. Siempre nos íbamos con él, empezábamos a jugar, y entre nosotros era lo más fácil. Y ya teníamos la facilidad de que ahí cerca de casa teníamos una escuelita, en la que nosotros empezamos a ir, empezamos a ir, empezamos a entrenar, empezamos a tener ese gusto aparte ya por los entrenamientos, por lo que ya nosotros no sabíamos del fútbol, compañerismo, empezamos a aprender muchas cosas, y cada vez fuimos avivando más ese interés, y conforme pasaron los años creo que nosotros nos fuimos consolidando en esa idea de que nosotros queríamos ser jugadores, de que nos gustaba esa vida, y que íbamos a tener un largo camino por delante para poder conseguir eso. Bueno, vimos en un anuncio en el periódico que estaban haciendo pruebas en Blooming, teníamos 12 años, vimos que las pruebas eran gratis, vivíamos cerca de la sede, decidimos con mi hermano, le dijimos a mi padre que nos interesaba, y que estábamos con la idea de poder ir para las pruebas para ver si nos aceptábamos o no. Nosotros fuimos, fuimos a los dos, gracias a Dios nos agarraron a los dos, estuvimos entrenando una semana, dos semanas, pero lastimosamente como no veníamos haciendo la parte física normal, que es un entrenamiento serio, nos costó un poco con 12 años, se entrenaba bastante fuerte ese tiempo en Blooming, corríamos bastante, íbamos al parque urbano, ese tiempo no nos gustaba la física, así que lo hablamos con mi hermano y dijimos, todavía no estamos, no nos sentimos preparados todavía. Decidimos volver a la escuela otra vez, estuvimos hasta los 14, y nuevamente fuimos a Blooming a los 15, era el profe Castor, el técnico, el que estaba en las pruebas, y nuevamente nos quedamos los dos, desde ahí ya nos aceptaron, ya empezamos a entrenar, empezamos a ir, nos habilitaron para la CF, fuimos subiendo de categoría, ya nos sentimos ya como preparados para lo que se venía adelante. Bueno, creo que el trasfondo de todo esto es bastante doloroso para nosotros, la verdad porque fue muy difícil para nosotros, digo nosotros porque siempre nos estuvimos juntos en ese camino, y fue bastante difícil porque al principio nosotros a los 17 años, 18 años, ya estábamos en el plantel profesional, ya teníamos esas aspiraciones de ya ser un jugador profesional, de tener nuestro lugar propio, de ganárnoslo día tras día, pero conforme pasaban los meses, estábamos ahí y no éramos tomados en cuenta, venía un técnico, venía otro técnico, nosotros seguíamos ahí, seguíamos entrenando, seguíamos mentalizados, seguíamos enfocados en lo que queríamos, pero no sentíamos, digamos, ese apoyo de parte de ellos, que nos animen a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y creo que fue un bajón bastante grande porque nosotros nos dijimos, si no llegamos hasta los 21 años a ser jugadores, nos vamos a dedicar a estudiar, porque nuestra familia necesitaba algo seguro, nosotros hasta los 21 años, si no llegábamos a ser jugadores, le habíamos decidido que queríamos dejar de jugar, íbamos a ponernos a estudiar, que lo habíamos dejado muy de lado porque estábamos bien enfocados en ser jugadores, pasó el tiempo, pasaron los años, llegamos a los 21 años y no lo habíamos conseguido todavía, no encontrábamos nuestro lugar, pero aún así hablamos los dos y nos propusimos que teníamos que cambiar ese extra que nos faltaba para poder consolidarnos, como les digo, estuvieron pasando bastantes técnicos, tratábamos de convencer a algunos, sí nos tomaban en cuenta un poco más que otros, pero no encontrábamos nuestro lugar, también se da la posibilidad de que cambiemos de equipo juntos, estuvimos primeramente en Tarija, jugando en la asociación, creo que eso ha sido fundamental para nosotros, para cambiar la mentalidad, para darnos cuenta de que sí era posible llegar, estuvimos primero seis meses y luego un año en Tarija, volvimos a Tarija y volvimos otra vez a Blumen, como nosotros éramos jugadores, estuvimos otra vez ahí, pero no encontramos nuestro lugar tampoco, y el club se dio a la tarea de buscarnos un equipo, un equipo en el que nosotros ya podamos ser tomados en cuenta, en el que podamos agarrar ese ritmo que un jugador necesita para poder consolidarse, y se abrió la posibilidad de Destroyer, Destroyer se estaba reestructurando, y encajamos justo ahí, el equipo era nuevo, el técnico era nuevo, y creo que eso nos ayudó bastante, nos hizo madurar como jugadores, nos hizo entender muchas cosas, y nos hizo madurar en el sentido de que no todo llega fácil, en algunas ocasiones sí, pero a nosotros nos tocó batallarla bastante, y creo que ahí conseguimos esa regularidad que veníamos buscando, esa confianza en nosotros mismos, y de ahí en adelante creo que se nos hizo un poco más fácil, ya mi hermano se vino primero a Blooming, porque estaba necesitando un lateral izquierdo, y él tuvo primeramente la oportunidad de volver, y volvió, y lo hizo bien, convenció al técnico, y se quedó de ahí en más, creo que fue fruto de la confianza que vinimos teniendo en los meses o años anteriores, y que nos dio esa seguridad de que ya podíamos tener nuestro lugar ahí, al tiempo yo también volví, terminó el préstamo que teníamos en Destroyer, y yo volví otra vez a Blooming, y creo que de ahí en más ya fue diferente, fue con mucha más confianza, cambiamos se puede decir la mentalidad, y creímos más en nosotros mismos, y eso nos ha dado creo los frutos hoy en día, gracias a Dios desde ese entonces venimos cosechando mucho más frutos, venimos teniendo más sensación de que hemos conseguido bastantes cosas de las que ya no habíamos planteado, a pesar de que no se nos dio rápido, pero creo que fue fruto de la constancia y de la confianza en nosotros mismos, de no bajar los brazos y seguir en ese sueño que nos habíamos planteado. Bueno, al principio siempre cuesta, como yo creo que a todos los jugadores les ha costado, a la mayoría siempre es el caso de que al principio les cuesta surgir, ser tomado en cuenta, se me dio la vuelta a Blooming, tuve más continuidad, tuve más partidos, la regularidad que tenía me hizo llegar a la selección, y en esa primera convocatoria se me dio mis primeros partidos, pude convencer al técnico de que estaba preparado para jugar un partido eliminatoria, lo hice muy bien, nuevamente fui convocado, siempre deseando que mi hermano pueda estar conmigo, desde chico siempre hemos entrenado juntos, hemos ido a equipos diferentes y hemos estado juntos, siempre el deseo de ver a tu hermano que esté junto a vos, es lo mejor, hoy se nos dio, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo que venimos haciendo, que cada uno viene haciendo en su equipo, creo que se está viendo en esta convocatoria, siempre es lindo poder compartir selección con grandes jugadores, y más con tu hermano, uno se siente más tranquilo de ver que tu hermano también lo está, lo está logrando, que también como te costó a vos, a él le costó, y hoy le toca estar aquí, siento que es muy importante y va a ser muy beneficioso también para él. Bueno, sí, hoy me ha tocado ya que estamos en equipos diferentes, cuando él juega yo lo veo sus partidos, cuando hace, por ejemplo, tiene una equivocación, yo lo siento, siento como si yo, siento el error que tiene, y lo veo, al verlo siento como él se está sintiendo, la frustración que tiene, lo que está pensando justamente, lo que puede estar pensando, yo lo siento, siento lo que él quiere hacer, pero como que no le está funcionando, así que me ha pasado en varios partidos, lo he visto casi todos los partidos que juega, y normalmente es así, ¿no? Siento que, hasta sé el pase que quiere hacer, sé todo, o sea, exactamente sé lo que él piensa, nos ha pasado así, yo pienso que también él es así, porque normalmente nos conocemos muy bien, nos conocemos prácticamente toda la vida, y sé exactamente, igual que él, yo sé que sabe lo que uno piensa, lo que él piensa, y lo que yo pienso. Bueno, mis padres son bastante religiosos, ellos nos decidieron, nos otorgaron esos nombres, nos pusieron Jesús Manuel y José Manuel, mi papá se llama Manuel, nos pusieron el nombre de mi papá, al principio no sabían exactamente, cómo nombrarnos, como yo creo todos padres, pero decidieron esos nombres, y supieron que, que iban a influenciar bastante en nosotros, que iba a ser parte de nuestra vida, de llevar esos nombres, porque son nombres especiales, no son nombres bíblicos, que nosotros los sentimos, que los vivimos también, porque también nosotros somos religiosos, y nos llega también, saber que nuestros padres pensaron en nosotros, pensaron que eso iba a influenciar a lo largo de nuestra vida, y eso ha sido importante, ha sido bastante fundamental también, saber que el apoyo que tenemos siempre a nuestros padres, bueno, sí, siempre, siempre tratan de ir, siempre están pendientes, normalmente iban cuando jugábamos partidos del ACF, sub-17, sub-15, siempre estaban, los domingos siempre estaban ahí, siempre nos han apoyado, mis padres y mis hermanos, les gustaba bastante que nosotros, estemos siempre metidos en el fútbol, que nunca bajemos los brazos, que por más que nos caigamos una vez, podamos intentar dos veces, siempre han sido la pieza fundamental, que nosotros hemos necesitado, para poder surgirnos, es importante siempre el apoyo familiar, hasta hoy, hoy por hoy siempre, van a estar ahí, y sé que hasta el final de nuestra carrera, siempre lo van a estar, porque es lo que a ellos les gusta, vernos triunfarnos, yo creo que a todo padre le gusta que su hijo triunfe, que las oportunidades que tenga las sepa aprovechar, yo creo que esto es importante, y ha sido, como les digo, la pieza fundamental para nuestra carrera. Yo creo que ellos son hinchas netamente de nosotros, creo que ellos están bien cuando nos va bien, y están mal cuando nos va mal, ahora les ha tocado vivir esta situación, ya que casi nunca nos tocaba estar en equipos diferentes, o rara vez enfrentarnos, hasta ahora no se ha dado esa situación, pero sé que a lo largo de nuestra carrera, va a ser posible, así que yo creo que va a ser una situación bastante difícil, para nuestros padres pensarla en ese sentido, pero también bastante linda, yo creo que es algo que también yo siempre he querido, siempre he anhelado enfrentarme a él, con un poco, como se dice, evaluar nuestras capacidades, ya que es muy posible que nos topemos frente a frente, así que creo que va a ser lindo, y va a ser bonito también para mis padres, lastimosamente en esa situación, a uno de los dos le va a tener que ir mal, pero son cosas del fútbol, no es lo lindo que te regala el fútbol, todos esos momentos, todas esas situaciones, que vos rara vez pensás que vas a tener, pero que cuando llegas tenés que aprovechar al máximo. En un partido, Blumen Strong, te pasa Jesús, ¿le vas a dar? Hay que ver el partido también, es la situación, tampoco, no me gusta ser muy a poco, a mí, muy achero, como se dice, no me gusta, golpear tanto, me gusta ir fuerte, pero leal a la pelota, hay que ver también, la circunstancia del partido, ver cómo vamos, cómo está el resultado, tampoco hay que arriesgarse también, a que lo expulsen, por ir mal, así que, como le digo, hay que ver en la situación, justo la situación, cómo se viene, si toca, si hay último recurso, no hay otra solución, hay que bajarlo sí o sí, claro, en esas circunstancias, se ve el interés del equipo, vos estás defendiendo algo, y uno como profesional, trata de hacer siempre lo mejor, tratar de cumplir, latimosamente, si toca, toca, pero uno sabe, que no es con intención, ni de mala manera, así que, yo creo que eso lo entienden, también todos los compañeros, todos los que vivimos de esto, así que, como le digo, si toca la circunstancia, habrá que hacerlo, sí. ¿Quién es más ordenado en el cuarto? Somos iguales, somos iguales, siempre hemos vivido, los dos juntos, en el cuarto, los dos juntos, tenemos los mismos hábitos, prácticamente, los dos, hacemos las mismas cosas, si somos ordenados, uno le acomoda las cosas, y yo soy ordenado, el más acomoda, tenemos así, tenemos como ayudarnos, también, eso es lo lindo de ser, de ser dos, también.